¡Ay, amor! ¡Uñandas! Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre dos, lloré con dos, así me pongo desde tu maldito adiós Y se puchieron los primeros tequilas que me tomé Vieron las diez, pero después vieron las once Y dije, madre, ¿qué otra vez? Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres, quedé inconsciente y me dormí Cayó a las cuatro, quedé otro rato Y me puse descorte Vieron las cinco, y este domingo Me hiciste falta otra vez Y no canto porque sé, canto a la desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, de dos a tres, quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descorte Quiero las cinco, y este domingo Y me hiciste falta otra vez Y me puse esa época Y me puse Y me hiciste falta otra vez Y me puse descorte Y me puse descorte